Cuando la luna se asoma Me prometiste mi amor que tú no me olvidarías Jurándome con tus besos que jamás me dejarías Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró La cabaña fue testigo con la lunita plateada Del romance que vivimos aquella noche callada Pero a pesar de tu olvido con que pagaste mi amor Te recuerdo con cariño y no te guardo rencor Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró El juramento que hiciste con el tiempo se borró Pero del lindo romance que en la cabaña pasó El juramento que hiciste con el tiempo se borró El juramento que hiciste con el tiempo se borró El juramento que hiciste con el tiempo se borró Gracias por ver el video.